a continuación y para entrar de lleno con la actividad de esta noche les comentaré cuál será la dinámica conforme vaya avanzando la charla en el espacio del chat ustedes podrán ir anotando sus preguntas y nosotros nos encargaremos de ir tomando nota para que al momento en que nuestro expositor finalice su presentación pueda darle respuesta a la mayor cantidad de ellas pues bueno sin más preámbulo les presentaré a nuestro invitado especial de esta noche él es mario morales rodríguez don mario estudió ingeniería industrial en la universidad de costa rica y obtuvo una maestría del incae business school además cuenta con certificaciones e innovación disruptiva de harvard y del en haití el director de estrategia e innovación en el año centroamérica donde trabaja ayudando a los clientes a desarrollar estrategias de crecimiento y transformación de sus negocios para competir en la economía digital además trabajo como investigador en el centro latinoamericano para la competitividad y desarrollo sostenible del incae y es profesor invitado de los programas de desarrollo ejecutivo del incae en las áreas de innovación y creatividad desde hace más de 10 años asesorado a numerosas empresas en la implementación de programas de innovación como craft intel hsbc procter and gamble roche bayern y banco de bogotá entre otros tiene 25 años de experiencia como consultor experto en estrategia e innovación ha liderado más de 50 proyectos de transformación en américa latina relacionados con estrategias de crecimiento y desarrollo de nuevos negocios tiene experiencia en cómo las empresas deben de enfrentar la disrupción en sus industrias también en cómo desarrollar estrategias innovadoras que cambien las reglas del juego diseño de nuevos negocios y en la transformación digital ha sido pionero en américa latina en ayudar a las empresas a innovar de forma sistemática y a desarrollar propuestas de valor únicas que generan una ventaja competitiva destaca por su capacidad para motivar a los ejecutivos a cuestionar paradigmas pensar de forma diferente y ver nuevas oportunidades en sus mercados además es autor del libro adiós a los mitos de la innovación con ustedes don mario morales rodríguez don mario qué gusto poderles saludar esta noche es un honor contar con su compañía hola eugenia y todos cómo están el honor es mío muchísimas gracias por la oportunidad de conectarme hoy con todos ustedes le tengo un enorme cariño a la universidad castro carazo y felicito por ese 85 aniversario que que ha sido una institución que realmente ha dejado una huella en el país y los felicito a todos ustedes por estar estudiando ser egresados de esta excelente universidad quisiera empezar con los saludos un gran saludo a pamela villalobos verdad la líder de esta excelente organización también a mi amiga elvira saborío doña eleonora vadilla llamar bien villalobos y a otras personas que les tengo muchísimo cariño hoy vamos a conversar sobre un tema que realmente espero que les agregue mucho valor voy a proyectar en estos momentos mi pantalla ustedes me van a confirmar permítanme un segundito ustedes me van a confirmar que están viendo mi pantalla deberían estar la viendo en estos momentos si la ven verdad genial sí señor se ve bien ok excelente vamos a empezar abroches el cinturón porque vamos a ir muy rápido viendo temas realmente fascinantes vean hoy quería conversar con ustedes sobre este cuatro temas realmente que me parece que deberían ser muy 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 relevantes para ustedes no hay duda que el mundo con la pandemia el mundo del trabajo cambió y entonces todos deberíamos hacernos estas preguntas que pongo ahí en pantalla sobre nuestro futuro primero yo digamos creo que todos tenemos que preguntarnos qué cambios van a afectar mi carrera será que estos cambios son permanentes o son pasajeros verdad pero cómo va a cambiar esto mi carrera y obviamente cuáles habilidades debo aprender para tener empleo en el futuro y vamos a ver que todo está cambiando tanto que digamos si uno se mantiene haciendo lo mismo que hace hoy probablemente se va a quedar obsoleto verdad y me gustaría conversar cuáles son las industrias y puestos de trabajo del futuro verdad es decir cómo nos podemos todos mantener relevantes durante los próximos años y más concretamente qué cambios debo hacer para ser un profesional exitoso en el futuro entonces estas son las preguntas que me propongo contestar el día de hoy y hacerlos a ustedes reflexionar sobre estos temas mi meta sería que si después de esta charla ustedes quedan convencidos por lo menos de hacer un cambio en sus vidas que les mejore la calidad de vida y los prepare mejor para el futuro ya con eso se pagó el tiquete hoy tenemos una agenda en tres actos llamémosle para ustedes vamos a empezar por el número uno que es discutamos qué cambios produjo la pandemia en el mundo y la sociedad repasemos un poquito lo que todos estamos viviendo y cómo se están reacomodando las placas tectónicas en este nuevo normal que llamamos luego reflexionemos sobre cómo esos cambios en la sociedad producen cambios en el mundo del trabajo en el lugar donde trabajamos en la forma como trabajamos y cómo usamos la tecnología y tercero me gustaría cerrar con algo muy concreto de a qué cambios debo adaptarme yo como profesional para seguir siendo exitoso en mi carrera y vamos a entrar no sólo a temas llamémosle técnicos o de conocimientos sino también técnicos temas muy personales de cómo ustedes pueden ser profesionales más creativos más resilientes ante esta y otras crisis que vamos a tener entonces bueno arranquemos vamos a entrar al primer tema qué cambios produjo la pandemia en el mundo y la sociedad actual vean y yo sé que estamos ya cansados de hablar del new normal la nueva normalidad pero es un hecho que no vamos a regresar a regresar a la nueva normalidad vean ustedes si analizamos los últimos grandes eventos digamos que han sucedido en los últimos años desde la peste negra la segunda guerra mundial el ataque a las torres gemelas el virus SARS y ahora el COVID-19 hemos visto que cada uno de esos cambios ha producido realmente una reorganización profunda de la economía de la sociedad la peste negra por ejemplo produjo cambios importantes en las estructuras de poder le dio el fin al feudalismo y a la servidumbre verdad el caso de la segunda guerra mundial donde si los hombres fueron a pelear se necesitaba que las mujeres salieran de esas de sus casas y fueran a trabajar a producir armas a apoyar y ya el mundo nunca volvió a ser diferente nunca volvió a ser igual las mujeres se quedaron este como parte de su de la fuerza laboral evidentemente el ataque a las torres gemelas digamos y remoldó totalmente el transporte al aéreo y la las políticas de seguridad en los aeropuertos y el SARS justo antes del COVID es responsable haber acelerado el e-commerce en Asia y el crecimiento de empresas como Alibaba entre otras verdad entonces vean lo único que es cierto es que el COVID-19 va a traer cambios importante importantes en nuestra sociedad en la economía este que tenemos que ser conscientes de ellos verdad entonces vean qué interesante este es un concierto que hizo eh la gente eh de Virgin eh Money en el Unity Arena este y este vean ustedes que increíble como se se desarrolló un concierto multitudinario donde cada quien está ya en su burbuja y esto lo vemos como lo más normal del mundo verdad eh he tenido la oportunidad de asistir a algunos eventos verdad en donde ya claramente la exposición de los asientos en lugares públicos ha cambiado para que cada uno esté en su burbuja y lo ve uno como lo más normal ya usar yo me acuerdo cuando yo veía este antes del COVID a alguien en un aeropuerto con una máscara que me asustaba todo y lo veía como lo más extraño del mundo verdad y uy debe estar resfriadísima esa persona y hoy la verdad es que todos nos ponemos la máscara ya de forma inconsciente para entrar al supermercado ir al banco salir de la casa ¿verdad? Entonces obviamente ha habido muchísima creatividad de la forma de cómo por ejemplo eh hacer que nuestros negocios sigan funcionando como el caso de este gimnasio que creó estas burbujas y y las que las limpia después de cada utilización y cada persona puede hacer ejercicio sin tener temor a contagiarse ¿verdad? Entonces tal vez una de las grandes reflexiones que yo quisiera hacer hoy con ustedes es que realmente estamos viviendo un renacimiento digital así como 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 en los tiempos de Leonardo da Vinci ¿verdad? Se 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 vivió un renacimiento de las artes de la cultura de la arquitectura hoy la pandemia por la necesidad del distanciamiento social nos ha hecho utilizar todas estas herramientas eh digitales para poder seguir con nuestras vidas estudiar trabajar, trabajar, comunicarnos, etcétera ¿verdad? Entonces vimos graduaciones en línea, vimos este entierros en línea y obviamente ahora todos somos amigos del Zoom y el Teams eh eh de una forma muy intensiva ¿verdad? Eh entonces nada más como para que demos un paso hacia atrás y veamos qué dramático han sido estos cambios ¿verdad? Le le tomó al e-commerce a nivel en los Estados Unidos eh le tomó más de 10 años penetrar de un 5 a un 15 por ciento y y COVID en tan solo 90 días hizo que creciera esta misma proporción pero tan solo en tan solo 90 días dicen que hay décadas donde no pasa nada y hay semanas donde pasa una década ¿verdad? Ese fue el caso entonces hemos su sufrido una aceleración increíble en todos los campos eh entregas en línea eh se 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 vivieron lo que se creció en 10 años en tan solo ocho semanas la educación en línea solo 150 millones de estudiantes online en China en dos semanas obviamente el trabajo remoto todos lo sabemos la telemedicina creció 10 veces en 15 días lo que le ha tomado crecer eso eh en toda la vida y solo para que nos gastamos una idea del entrene el entretenimiento online eh Disney Plus que se lanzó este recientemente este en tan solo cinco meses llegó a la misma cantidad de usuarios que le tomó a Netflix penetrar en siete años entonces estamos viviendo indudablemente tiempos exponenciales y y y y como todos vemos en en estos memes que andan en las redes sociales ¿verdad? La transformación digital que era visto como algo este que no todas las empresas están tomando hoy todas las empresas pueden decir que están acelerando su transformación digital de una forma u otra obviamente más allá de usar herramientas de de comunicación ¿verdad? Este en todos los aspectos de de la cadena de valor ahora vean qué interesante entonces uno dice ¿y qué implicaciones tiene este esta transformación digital en el mundo del trabajo ¿verdad? Y uno se se pregunta a futuro para traer comida a mi casa y alimentar a mis hijos ¿verdad? ¿Dónde debería estar trabajando yo? ¿En qué puesto? ¿Y en qué industria para de alguna forma blindarme a a a a estas cosas? Yo antes me emocionaba yo quería poner un negocio turístico y y y luego la pandemia ¿verdad? Yo decía tengo que poner algo en turismo tengo es es el boom está está creciendo tantos millones de turistas tienen bueno que he dicho que no lo puse porque es una de las industrias que más se vio afectada entonces aquí a la izquierda tenemos el número de de puestos digamos roles de trabajo ¿verdad? Posiciones que fueron afectadas en la barra más oscura fueron despedidos o fue aumentado su jornada y obviamente tenemos a los artistas y el trabajo creativo como los primeros pero todo lo que es el sector de servicio ventas en medios de comunicación información servicio al cliente etcétera mismo consultoría trabajo manual y manufactura todo eso se redujo significativamente ¿en qué industrias? Obviamente en turismo en viajes en los medios servicios profesionales empresas de consumo de retail legales etcétera etcétera entonces la reflexión a la que yo los quiero invitar es pensemos de cara al futuro en qué industria debería moverme yo y en qué puestos debería yo colocarme para ser más resiliente ante estas disrupciones de la demanda que pueden ocurrir la verdad en cualquier momento y con los que tenemos que acostumbrarnos a lidiar como una analogía y digamos del nivel de cambio que todos debemos experimentar me gustaría imaginarnos que las empresas empresas y las industrias son como una persona y tienen una curva de la vida eso es la curva de la vida por ejemplo una industria pensemos en la industria de la publicidad yo me acuerdo cuando antes se grababa la gente de comunicación lo ideal era trabajar al mejor periódico de la del país o a la televisora y hoy esas industrias se han visto muy afectadas por la digitalización y todas las industrias nacen crecen ni mueren y dan pie a que nazcan otras industrias esas industrias crean nuevas curvas una nueva curva a la vida llamémosle que reencarnan a veces las empresas logran transformarse y reencarnar en otro animal por así decirlo en otro ser hay empresas que no logran reinventarse y lamentablemente este mueren este de hecho vean todas las empresas que antes y desde y durante de la pandemia han desaparecido sólo para muestra un botón radio chat todos ross bien que interesante una empresa que primero fue un especialista en juguetes y que le empezó a ganar a todas las empresas departamentos que vendían juguete de ropa y otras cosas y se especializó bueno hoy está muerta sears jc penny marcas que no ni nos imaginábamos ver a ann taylor y han desaparecido y es que la vida útil de las empresas cada vez es menor verdad vean ustedes que increíbles son la industria la música yo digamos creo que la mayoría de ustedes son muy jóvenes pero yo me acuerdo cuando era niño que mis papás tenían discos de vinil bueno ahora se volvieron a poner de moja verdad después vino el cassette después vino el cd que fue una maravilla después el ipod y hoy todos creo yo que escuchamos música en spotify imagínense ustedes quién se iba a imaginar que vamos a tener acceso a toda la música del mundo con una suscripción de cuatro dólares mensuales verdad all you can eat de música entonces vean que en una industria como la industria de la música podemos ver digamos la dinámica competitiva y lo más importante notar es que el que fue exitoso en el disco acetato no fue exitoso en el cassette y no fue exitoso en siguiente y una empresa tan innovadora como apple también sufrió una disrupción en su modelo de negocio entonces los modelos de negocio se agotan así como el yogurt expira tiene fecha expiración el jugo de naranja tiene fecha expiración las empresas tienen fecha expiración hoy su empresa donde usted trabaja tiene una fecha expiración hoy usted como profesional tiene una fecha expiración hoy su título dice graduado en ingeniería graduado en hecho grado válido hasta 2025 2030 no sabemos y depende de usted de mantenerse actualizado estar cambiando estar adaptándose para poder enfrentar todos estos cambios tan tan terribles que estamos viviendo verdad y también emocionantes al mismo tiempo entonces no hay duda que nosotros como seres humanos necesitamos transformarnos hoy ustedes están ahí donde está ese punto vean qué interesante lo que ha producido el COVID voy a ponerles aquí un un láser para que vean hoy estamos aquí en esta industria y lo que hizo el COVID fue acelerar la curva digamos de la vida o la muerte de muchas industrias y hoy necesitamos reinventarnos y saltar a cuál es la siguiente culpa cuál es la siguiente curva en su vida es en la empresa donde estás trabajando ahora es en otra empresa es en otra industria es en otro puesto y cómo usted se va a reinventar para dar ese salto a esa reencarnación llamémosle a tu próxima vida tal vez como para cerrar esta primera parte verdad realmente la pandemia aceleró varias tendencias la primera es la del trabajo remoto que teletrabajo que ya estaba creciendo el comercio electrónico indudablemente y la automatización de los procesos en donde de acuerdo a una cifra de McKinsey hasta un 25% más de los trabajadores que se pensaba que necesitaban cambiar de ocupación van a tener que cambiar de ocupación es decir en resumen los cambios que están sucediendo en el trabajo va a ser que muchas personas tengan que cambiar de ocupación será usted una de esas personas que tiene que repensar su puesto de trabajo cambiar de industria o cambiar de ocupación bueno entonces creo que ya tuvimos una introducción interesante qué cambios produjo la pandemia en el mundo y la sociedad fundamentalmente una transformación digital fundamentalmente un tema de del crecimiento enorme del e-commerce un tema que cambió el trabajo entonces veamos qué cambios produjo la pandemia ya más concretamente en el mundo del trabajo que es el que nos interesa hoy y a los cuales deberíamos adaptarnos verdad vean qué interesante primero tres grandes tendencias que está produciendo la pandemia primero el trabajo remoto como todos lo hemos experimentado justo en este momento estamos de forma remota reuniones virtuales entonces el trabajo desde la casa creciendo significativamente con implicaciones enormes a nivel del real estate por ejemplo la oficina donde yo trabajaba que quedaba por multiplaza donde teníamos todo un piso mi empresa cerrado este cerrado desde que empezó la pandemia vendimos todo y nos quedamos desde nuestras casas obviamente el 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 viaje esta es una que me favoreció muy mucho que pasaba subida un avión el viaje el viaje disminuyó prácticamente a nada y probablemente vamos a seguir viajando pero muchísimo menos y este y obviamente todo lo que es e-commerce hace ha crecido significativamente la telemedicina y la automatización del trabajo y la inteligencia artificial ahora vamos a ver cómo estas 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 tienen implicaciones en nuestro trabajo entonces vea que a nivel de trabajo está cambiando dónde trabajamos ahora trabajamos desde la casa y probablemente ya podemos vivir en un lugar más alejado de la oficina donde trabajamos y tal vez hasta tenemos que trabajar más está cambiando cómo trabajamos las herramientas que usamos y las tecnologías y está y van a cambiar las habilidades que necesitamos para ser exitosos en este nuevo mundo de trabajo y la misma cultura que necesitamos con todas sus ventajas y desventajas empresas líderes en innovación y creatividad han visto que más bien trabajar en casa lo que ha disminuido de la interacción social que había entre las personas y el trabajo en equipo entonces probablemente de acuerdo con los expertos dicen que no vamos a volver al trabajo a trabajar cinco días a la semana eso digamos se ha visto que lo óptimo va a ser en el futuro trabajar dos días en un lugar físico en una empresa y probablemente tres días desde la casa eso maximiza el trabajo individual la productividad en tu casa pero también crea esa esa capacidad esos dos días donde usted probablemente va a ir a una oficina que más que ir a trabajar un cubículo porque para eso se queda la casa va a tener espacios más colaborativos para intercambiar ideas con otras personas vean yo soy un amante de la tecnología un amante de 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 los los eventos virtuales como este pero pero de verdad que no hay sustituto por la interacción entre personas para generar ideas etcétera todos aquellos comentarios de pasillos de pasillos que teníamos donde se enteraba un montón de muchas cosas en radio pasillos buenas y malas realmente este ayuda mucho no sé si ustedes se acuerdan que a veces se le ocurrieron una de las mejores ideas verdad cuando estaba hablando con otra persona ambiente más informales entonces el mundo del campo del trabajo cambió y nosotros tenemos que adaptarnos ahora vean me voy a ir a mostrarles algunos trabajos que desaparecieron en el pasado para que veamos que esto de del cambio en el mundo del trabajo no es algo un fenómeno reciente verdad hace poco digo yo hasta hace poco ya antes de la pandemia andaba yo ahí con mis hijos en la oficina de de correos verdad en el centro de san jose tiene un museo y fuimos a ver estos telégrafos verdad y ahí decía que el telegrafista era una de las personas mejor pagadas en aquellos tiempos y y mejor informadas porque acuérdense que el telegrafista lo sabía todo si fulanita quedó embarazada si aquel otro se jaló una torta si el otro le debía plata y le estaban cobrando o sea él era el que tenía que literalmente conocer todos los mensajes era el whatsapp de aquellos tiempos hoy esos puestos evidentemente ya no existen ni el estatus que tenían ni los ingresos altos que tenían evidentemente toda la gente que trabajaba en las centrales telefónicas que tenían que estar conectando esos cables desapareció indudablemente esta es una foto interesantísima de la quinta avenida en los eeuu en nueva york y en lado izquierdo se ve todo lo que son carruajes con caballos solamente un carro entre todos esos carruajes y y la gente decía no el automóvil va a ser terrible porque bajará mucha gente sin trabajo que van a ser todas esas choferes de caballo y los que limpian el excremento del caballo etcétera etcétera bueno a la derecha apenas 13 años después vean ustedes que solamente había un carruaje con caballo y el resto de los carros y obviamente se crearon nuevos trabajos como mecánicos etcétera etcétera y fue un cambio importante y la gente se adaptó lo mismo verdad cuando antes había que hacer una copia de un documento y no existía la fotocopiadora tenían que poner a gente ahí a secretarios hoy uno se hace sus propias yo no sé quién tiene hoy una secretaria la verdad es que yo me hago mis propias citas yo me meto y coordino mis propios viajes cuando los tenía que hacer uno lo hace todo desde su computadora verdad entonces todo esto cambió y y dos puestos muy interesantes desde la izquierda el que le ponía aceite y encendía las luces las luces en la noche verdad que eran lámparas de aceite y este puesto de la derecha que es muy interesante resulta que como no había relojes ni iphones ni nada de eso le pagaba a uno un señor que lo despertaba a uno en la casa a la hora que este que uno que quería te tenías levantarte a las seis el señor llegaba y te tocaba la ventana a las seis verdad hoy eso lo hace el iphone entonces vean y entonces no hay duda que el mundo del trabajo ha se ha transformado históricamente y se va a seguir transformando y muchos de los empleos que existen hoy los que estamos trabajando se van a transformar y cuidado no van a desaparecer como estos que ustedes están viendo en pantalla verdad entonces hablemos ahora del futuro del trabajo ese futuro que 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 se nos que se nos viene acelerado por los cambios de este de la pandemia verdad como ya todos ustedes han escuchado estamos en lo que se conoce la cuarta revolución industrial verdad debido a el impacto significativo que tiene hoy la internet y el internet de las cosas y lo que estamos viviendo es un mundo donde este realmente el poder de procesamiento que sigue la ley de moore y cada 18 meses se duplica básicamente lo que tenemos es todos un dispositivo por ejemplo en nuestros bolsillos el teléfono celular que tiene más poder de computación más poder de computación que el que tenía aquel cuarto en houston cuando la nasa puso un hombre en la luna todas ellas computadoras la tenemos hoy tenemos más poder en 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 nuestras manos con acceso a todo el conocimiento verdad la humanidad es algo que realmente lo lo sorprende a uno bien que interesante ya en el 2007 empezaron las computadoras a evolucionar tanto que llegaron a ganarle en una de las tareas más complejas digamos de habilidades cognitivas a gary kasparov el mejor jugador de ajedrez del mundo en ajedrez y y la máquina verdad este ibm siguió desarrollando con con ahora la tecnología watson que la pusieron a competir contra los mejores jugadores de un juego que se llama jopardy este que son preguntas con mucha triqui y triquiñuela verdad que no es fácil y y y watson llegó a a a vencer a los mejores jugadores de jopardy a nivel mundial hoy sólo para que se hagan una idea si yo soy un médico digamos un oncólogo para mantenerme actualizado en mi campo solamente el oncólogo para mantenerse actualizado necesita 26 horas al día de lectura de revistas de journals etcétera de estar viendo actualizándose para para estar a la obviamente las personas tienen que comer dormir trabajar hacer ejercicios y no tienen más de 24 horas al día para mantenerse actualizado bueno resulta que hoy ibm watson puede estar leyendo las últimas publicaciones sobre oncología en cualquier idioma ruso italiano chino japonés mandarín etcétera y este y se mantiene actualizada y por eso ya la computadora ha llegado a superar este diagnóstico en el diagnóstico en cáncer a los mejores oncólogos del mundo y es algo que realmente se le paran uno de los pelos de punta saber que ya una computadora tiene la capacidad de hacer tareas muy complejas mucho mejor que un ser humano verdad y cuando uno va a silicon valley y ve esta flota de vehículos ahí que parece el carro fantástico verdad que yo solo veía en las películas y ya se hizo realidad un automóvil que se conduce solo realmente es impresionante y entonces vean que hasta profesiones como los abogados están siendo sustituidos por superabogados de inteligencia artificial que pueden revisar más rápido todos los casos y llegar a argumentos muchísimo mejores que un ser humano evidentemente ya ni siquiera necesitamos ser humanos en las cajas registradoras porque ahora hay self checkout y usted puede automatizar sus propios su propia caja o simplemente ir a una de estas tiendas de amazon go y salir con o sea coger las cosas que usted necesita y salir y automáticamente se les cobran es decir todos los procesos que una empresa puede automatizar van a ser automatizados y eso va a significar necesariamente el desplazamiento de una fuerza laboral y la necesidad de aprender nuevas habilidades de buscar otras industrias otras posiciones etcétera verdad hasta por ejemplo en cnn ya no necesitan camarógrafos todo se hace de forma remota o se hace con inteligencia artificial ya el washington post está escribiendo algunos artículos sobre deportes en algunas secciones de su periódico por inteligencia artificial no sé si ustedes saben ya la inteligencia artificial está pintando cuadros ya la inteligencia artificial está componiendo canciones de música de hecho despacito esa canción que es tan famosa y pegajosa que con éxito a nivel mundial fue basada en un algoritmo creado por la inteligencia artificial entonces este hay cosas que no nos imaginamos que ya están haciendo las computadoras verdad y los que vieron la película robocop este es el nuevo robocop es un robot que este de nuevo no necesita comer no necesita necesita dormir y puede trabajar las 24 horas vigilando por ejemplo este parqueo y si usted no le hace caso o usted lo detectan como que fuera un intruso le puede electrocutar entonces vean pues dependiendo de varias fuentes por ejemplo yo usé esta de la universidad de Oxford se estima que 47% de los empleos que existen hoy van a desaparecer en los próximos 15 a 20 años suena muy exagerado pero claramente estamos viendo que cada vez se acerca más y esto era antes de la pandemia la pandemia lo único que hizo fue acelerarlo verdad y acuérdense como un repaso aquí general de todo el poder de la inteligencia artificial la inteligencia artificial hoy digamos todavía no ha llegado a alcanzar la inteligencia del ser humano en algunos campos como la creatividad verdad la imaginación pero todo lo que sistemas expertos procesamiento de lenguaje natural yo no sé si ustedes han llamado por ejemplo a Apple algunos lugares literalmente a usted le entienden perfectamente lo que habla usted está hablando con una máquina que no se dé cuenta verdad todo el tema de visión reconocimiento de objetos verdad machine learning aprendizaje este de máquina que pueden detectar por ejemplo facturas fraudulentas pueden hacer lectura de facturas mejora de demanda etcétera 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 verdad el mismo habla en planeamiento y todo lo que es robótica de procesos este de software es el campo de la inteligencia artificial va creciendo de forma exponencial entonces ahora nos va a sustituir la máquina si definitivamente hay trabajos que la máquina nos va a sustituir este y hay otros que todavía no puede sustituir lo que no puede sustituir lo que no puede sustituir lo que no puede sustituir es lo de mal valor agregado que es la creatividad y la innovación si usted tiene un trabajo rutinaria créame que eso lo va a poder hacer una máquina sin lugar a dudas pero si su trabajo implica criterio pensar tener que tomar decisiones complejas gerenciar procesos personas probablemente todavía la máquina no no lo va a sustituir bueno y como nota jocosa verdad que este este trabajador de logos verdad que es como un la tienda de 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 estas de de como una epa verdad en los eeuu y ya hay un robot que literalmente puede aprender de un colaborador que trabaja toda la noche hace inventarios puede hacer pedidos puede traer los productos o sea realmente cosas impresionantes y llevar al cliente de una forma mucho más precisa a a a dónde a dónde están las cosas yo puedo enseñarle a este robot un tornillo y ella lo lee y me lleva a dónde están esos tornillos bastante impresionante verdad ahora eh cuáles son los puestos industrias donde las personas están más preocupadas que podrían eh tener la amenaza que su trabajo se ha automatizado entonces vean qué interesante eh para mis colegas que trabajan en el área de auditoría verdad financia auditoría obviamente donde se manejan números muy alta la probabilidad de automatizarse servicio al cliente digitalización y automaticización recursos humanos todo lo que es administrativo y secretarial medios y comunicación etcétera etcétera obviamente mucho trabajo manual en manufactura está siendo sustituido por robots los eeuu los eeuu los eeuu los healing hour y u world lagi las installed Yokias studied on facebook los eeuu los eeuu par a rep Set Saudia URBI mirá en el área de construcción de comunidades se trajeron más empleo se trajan las fábricas de China pero los están sustituyendo con robots no con personas entonces eso no resuelve el problema del desempleo y a nivel de industria las industrias de instituciones financieras seguros telecomunicaciones productos de consumo tecnología retail obviamente turismo etcétera etcétera entre otras son las que la gente tiene más temor de que sean automatizados estaba buscando sobre lo que dice el World Economic Forum en términos de los trabajos del futuro, vean que interesante algunos de los trabajos del futuro Data Analyst and Scientist todo lo que es análisis de datos Machine Learning Specialist e Inteligencia Artificial bueno gerente de operaciones desarrolladores de software evidentemente Sales and Marketing, Big Data Specialist esa es una de las carreras del futuro, los grandes datos, verdad, especialistas en transformación digital, nuevas tecnologías desarrollo organizacional, etc y otros obviamente están desapareciendo entonces, tal vez la reflexión que yo los invito a hacer es verdad, pensemos, entendamos que la tecnología está transformando el trabajo, mucho el trabajo se está automatizando y si nosotros seres humanos no nos vamos a migramos, llamémosle o crecemos o aprendemos a hacer trabajos de mucho más valor agregado claramente las máquinas nos van a sustituir ahora, esto no se trata de una pelea hombre contra máquina sino se trata de cómo un ser humano puede lograr aumentar significativamente su desempeño a través del uso de la tecnología es a dónde podemos llegar los seres humanos usando lo mejor de la tecnología y lo mejor del ser humano para llegar a alturas antes nunca alcanzadas, verdad y ese es el reto y así es como tenemos que verlo pero definitivamente en el futuro va a haber tres trabajos y el primer trabajo es el que el que programa el robot el segundo es el que el que le da mantenimiento al robot y el tercero es el que responde a las órdenes del robot yo no sé dónde quieren ustedes estar pero yo quiero ser el que le da las órdenes al robot y ya hay gerentes de ventas que literalmente son una computadora esto nos lleva a a a a estadísticas importantes de de digamos de grandes cantidades esto que viene abajo son millones de personas en un escenario para el 2030 que necesitan reentrenarse necesitan cambiar transicionar a un nuevo trabajo y y son millones de personas millones de personas porcentajes significativos entonces bueno empezamos hablando de los cambios que produjo la pandemia en el mundo y la sociedad luego este hablamos de los cambios que produjo la pandemia en nuestro mundo de trabajo dónde trabajamos cómo trabajamos con quién trabajamos la cultura que necesitamos y las habilidades para ser exitosos en el futuro y ahora tal vez pensemos reflexionemos sobre el punto número 3 que es a qué cambios ya concretamente tengo que adaptarme yo como profesional para seguir siendo exitoso en mi carrera ¿verdad? hagamos hagamos esa esa reflexión vean qué interesante lo que ven aquí abajo es un continuo desde los trabajos que pagan menos a los trabajos que pagan más salarios más altos o sea si usted quiere ganar más todos queremos ganar más deberíamos ubicarnos más en el lado derecho y menos en el izquierdo el lado izquierdo 50% las actividades físicas y manuales cada vez lo pueden hacer mal las máquinas 18% habilidades básicas cognitivas 13% habilidades cognitivas mayores ¿verdad? el 15% habilidades sociales y emocionales y el 5% habilidades tecnológicas vamos a ver quiénes son los que van a tener los mejores puestos en el futuro bueno los que van a ser muy pocas tareas manuales y físicas y muy pocas actividades básicas cognitivas y las tres tipos de habilidades en las que tenemos que nosotros pensar desarrollarnos como profesionales son las habilidades tecnológicas tecnológicas las habilidades sociales y emocionales las habilidades blandas que llaman y habilidades cognitivas de muy alto nivel entonces si usted quiere reinventarse si usted quiere trabajar en puestos que paguen más ahí es donde usted tiene que apostarle a su educación continua ¿verdad? y veamos un poquito en más detalle digamos cuáles son las habilidades que están en cada una de estas listas habilidades técnicas bueno habilidades básicas de computación investigación científico diseño tecnológico programación ¿verdad? análisis de datos vean no puedo enfatizarles todas las empresas con las que hablo se están transformando digitalmente y todas las empresas que se están transformando digitalmente independientemente de los diferentes proyectos que hagan unas pueden hacer e-commerce otras pueden hacer automatización digital etcétera pero todas todas hacen proyectos de analítica de datos datos para tomar mejores decisiones como ser empresas centradas en datos data driven companies entonces todos vamos a tener que manejar los datos todos vamos a tener que poder capturar los datos visualizarlos para tomar mejores decisiones entonces y los que no manejemos los datos nos vamos a quedar atrás entonces llevar cursitos de perdón analítica de datos de machine learning porque esas son las habilidades que vamos a ocupar en el futuro de hecho yo me estoy leyendo un libro de data science porque necesito aprender un poco más de ese mundo que está creciendo de forma exponencial las habilidades sociales emocionales bueno habilidades interpersonales la empatía que interesante que es lo que nos va a distinguir de las máquinas precisamente lo que nos hace humanos liderazgo y gestionar a otros habilidad de comunicación y negociación importantísimo emprendimiento y tomar la iniciativa eso es oro puro adaptabilidad y aprendizaje continuo a mí me da risa una amiga de la exnovia de un amigo que cuando terminó de estudiar por eso por cierto estudió no voy a decir que estudió para que no para que no sepa quién es pero cuando terminó de estudiar agarró el título dijo ay apenas yo termine y me gradúe voy a agarrar el título y se lo voy a dar a mis papás y aquí tome el título ya estudié ya estudié vean el aprendizaje empieza en la cuna y termina en la tumba un mundo que cambia exponencialmente donde para un médico actualizarse necesita 28 horas al día uno tiene que estar actualizándose constantemente constantemente hay que estar aprendiendo y desaprendiendo muy rápidamente capacitar y enseñarle a otros entonces vean habilidades técnicas habilidades sociales emocionales y habilidades cognitivas de alto nivel ¿cuáles son? creatividad obviamente lo que no pueden hacer todavía las máquinas pensamiento crítico y toma de decisiones interpretación y procesamiento de información compleja project management al final nuestras carreras no es más que gestionar proyectos diferentes en diferentes empresas habilidades cuantitativas y estadísticas y bueno escritura y avanzada entonces estas son las habilidades que yo les recomiendo que empiecen a reflexionar y cada uno hace un día autodiagnóstico wow de cara al futuro en cuáles de estas yo debería apostar cuáles deberían ser mis apuestas para ser una persona empleable en el futuro para ser relevante para no tener fecha de vencimiento como profesional se le hizo a una muestra de 200 ejecutivos de las empresas más importantes a nivel mundial que las priorizaran estas y vean que interesante este círculo en blanco es antes de la pandemia los otros círculos son después de la pandemia y el color significa el tipo de habilidades que son vean que interesante como el liderazgo creció significativamente la prioridad para las empresas la gestión de proyectos habilidades digitales básicas ¿verdad? habilidad de aprender continuamente y habilidades interpersonales y la empatía entonces de nuevo sepamos leer los ritmos sepamos leer las tendencias del mercado laboral y estar un paso adelante de lo que se va a necesitar en nuestras carreras debido a que el tema de la innovación es un tema que me apasiona y debido a que hoy se espera que todo colaborador de una empresa sea un innovador no solo los que trabajan en investigación en desarrollo mercadeo etcétera me gustaría profundizar un poco más en esta habilidad esta capacidad que es la innovación hay muchos mitos de la innovación la gente que cree que innovación es meterse ahí en un cuarto y fumarse algo ¿verdad? con semillitas y todo y a ver que se le ocurre a uno pero la innovación es algo que tiene método pero yo creo que hay muchos mitos sobre hasta qué es innovar vean innovar es yo le llamo una fórmula matemática fórmula matemática de la innovación muy sencilla si usted quiere innovar usted no puede innovar en el vacío usted necesita tener un reto una necesidad una oportunidad necesito reducir costos en mi empresa necesito lanzar un nuevo producto necesito reinventar este departamento necesito transformar la estructura usted tiene que empezar de un reto una vez que su empresa tiene un reto y créame todas las empresas tienen muchos retos lo otro que usted necesita es generar ideas ideas creativas la creatividad es la materia prima de la innovación ideas creativas diferentes no más de lo mismo hacer las cosas diferentes para obtener mejores resultados y una vez que usted tiene una gran idea usted la ejecuta la pone en práctica y eso es una fórmula matemática que multiplica porque usted puede tener la mejor idea del mundo 100 en ideas pero si ejecución es cero su innovación es cero de nada sirve una idea si usted no la hace realidad no la ejecuta y eso es producir valor la innovación es una nueva idea implementada produce valor es decir que hace sonar como digo yo la caja registradora hace sonar la caja registradora le da platita al negocio si no está dando platita no es innovación eso es innovación y eso se espera que lo hagan todos los colaboradores de una empresa hoy si usted quiere ser alguien valioso en el mercado laboral hágase innovador aprenda cómo generar ideas para mejorar darle más valor al negocio reducir costos mejorar los procesos y usted se lo van a pelear porque es fundamental y para eso verdad hay que entender hay que empezar a estudiar bueno y yo como innovo bueno busque una oportunidad en su empresa puede ser viendo tendencias puede ser analizando las necesidades del cliente puede ser rompiendo paradigmas genere ideas creativas piense en forma diferente muchas personas no se consideran creativas lamentablemente cuando tenemos entre las dos orejas verdad billones billones de neuronas literalmente billones y solo ocupamos la conexión de una con otra para generar una idea todos somos creativos y si no acuerde si usted no sé todos soñamos y los sueños que es más que una bajar las barreras estar dormido y permitir que se combinen cosas locas en la mente todos hemos soñado con cosas locas porque usted es creativo esas ideas hay que evaluarlas no todas las ideas funcionan y después hay que ejecutarlas desarrollarlas en un proyecto haga un proyecto innovación que después se lanza se implementa se comunica ese es el proceso de innovación en forma sencilla y entonces ¿qué es la creatividad? la creatividad la creatividad es la habilidad única que tenemos los seres humanos para hacer conexiones para conectar los puntos ¿verdad? de conectar diferentes disciplinas para encontrar una solución a un problema decía Steve Jobs en paz descanse la creatividad es conectar las cosas unir los puntos ahora la creatividad no es algo tan difícil hay otra definición que me gusta mucho creatividad es hacer cosas nuevas con cosas viejas esto de creatividad es hacer cosas nuevas con cosas viejas es decir esto de pensar de forma creativa con un ojo en blanco ah empecé en un ojo en blanco ojo en blanco es lo más difícil de pensar porque no tengo nada creatividad es combinar cosas que existen en el mundo de forma diferente para producir algo que tenga valor ¿verdad? veamos un ejemplo vean Steve Jobs no inventó no inventó el iPod realmente toda la tecnología ya existía ya existía la música digital de hecho el formato MP3 lo desarrollaron los alemanes ya existían de hecho reproductores de música digital él no fue el primero que lo inventó ya existía la internet y ya existían algunos modelos de negocios que eran legales donde se distribuía música a través de internet todo eso ya existía él lo que hizo fue decir wow aquí hay una forma de crear valor yo puedo mejorar la interfase gráfica de eso puedo hacer que la música sea fácil de bajar y que sea legal y creó este modelo de negocios entonces vean que de nuevo se repite el mensaje que les decía creatividad es hacer cosas nuevas con cosas viejas entonces usted si quiere crear simplemente tiene que agarrar cosas que ya existen y combinarlas de forma diferente para resolver un reto para crear más valor y al final y al final vean ustedes vean que interesante este ejemplo esto que ven aquí es un radio que existía en los años 60 y vean que parecido con el iPod será que lo copiaron sí evidentemente esta rueda fue caché comprado literalmente pero lo pusieron en el iPod en otro contexto entonces vean busque siempre la realidad y lo que existe y el pasado para inspirarse para crear el futuro innovar no es difícil y todos podemos innovar pero verdad tenemos miedo al fracaso creemos que no es posible no tenemos autoestima creativa no nos la creemos y por eso no innovamos pero la innovación es parte de la descripción de funciones del trabajador del futuro verdad ahora para todos ustedes que estoy seguro que aspiran a puestos de liderazgo es muy importante que pensemos y cómo va a ser el líder del futuro verdad en nuestra firma hemos desarrollado un marco de cómo se veamos cómo se debe transformar los modelos de liderazgo para para liderar un mundo digital verdad y tiene que compensar de una forma diferente navegar en un mundo más complejo de disruptivo conectar personas y posibilidades en mundos virtuales y relacionarse con otras personas de una forma muy humana no puedo profundizar hoy en todos los elementos pero tal vez algunas competencias que hemos visto bueno la innovación ya la mencioné no vale la pena repetirlo también adoptar la disrupción un mundo que cambia constantemente las personas más valiosas son las que estén cambiando constantemente verdad entonces es muy importante adoptar la disrupción balancear la tecnología en los seres humanos es decir aprovechar la tecnología y saber cuándo apagarla para hacer conexiones significativas usted no le va a dar feedback a un colaborador por medio de whatsapp no usted se va a reunir con él ojalá cara a cara si es posible verdad saber cuándo usar la tecnología saber cuándo no usarla cuándo desconectarse va a ser muy importante claridad mental estar completamente presente liderar conscientemente muy importante el liderazgo virtual cómo puedo liderar a través de la tecnología y cultivar equipos remotos eso va a ser una realidad y no es fácil verdad y también la fluencia digital que es lo que veníamos hablando cómo usted se vuelve una persona que comprende las nuevas tecnologías emergentes y ya no piensa las cosas en papel sino las piensa de forma digital y se vuelve un profesional muchísimo más ágil verdad tal vez para mencionar un poquito la cultura que están buscando las empresas en el futuro vean las empresas en el futuro van a crear culturas que sea una mezcla de digital y cultura innovación ¿qué es una cultura innovación? es una cultura donde hay una curiosidad donde estamos no nos vemos el ombligo sino que estamos viendo hacia afuera las tendencias son culturas donde hay experimentación y se cobre riesgos algo que nos da mucho miedo las empresas no permiten que uno corra riesgos o cometa errores pero es fundamental para innovar y donde tengamos una alta iniciativa de empoderamiento esos son los colaboradores que se lo van a pedir a las empresas en el medio de una cultura innovación digital yo diría que porque comparten los elementos hay que ser obsesionado por el cliente y obsesionado por tener una apertura y colaboración y romper los hilos entre departamentos y los hilos entre empresas y hasta colaborar con competidores en los casos que eso amerite ¿verdad? y obviamente desde un punto de vista digital para que esta mariposa vuele ¿verdad? necesitamos pensar tener una mentalidad digital pensarlo todo en digital los procesos todo lo que usted piense que lo piense primero en digital de nuevo aparecen los datos decisiones basadas en datos y mucha agilidad y flexibilidad entonces estas son como las conductas que las organizaciones que van a sobrevivir en el futuro que van a querer tener culturas innovadoras y culturas digitales van a necesitar en nosotros los colaboradores para ser exitosos entonces de nuevo esto es una guía de cómo uno puede pensar y cómo uno decir en qué áreas tengo oportunidades de mejora para ser un profesional del futuro ¿verdad? bueno wow hemos cubierto una gran cantidad de información por favor si tienen preguntas anótenlas ahí en el chat o en el botón de preguntas no sé si tienen botón de preguntas pero también puede ser en el chat vamos a tratar de contestar algunas más adelante ahora me gustaría hablar de un tema importante que tiene que ver con su salud mental con el estrés y contra esta nueva epidemia que se llama estrés el estrés mata créanmelo el estrés mata y bueno en una época como la que vivimos de pandemia hemos estado muy estresados financieramente a nivel de cuidar nuestra salud si vamos a mantener nuestro trabajo etcétera entonces me gustaría terminar dándole algunos consejos para que ustedes puedan ser personas más resilientes y que tengan más bienestar en sus vidas verdad entonces tal vez esta nueva sección le llamo cómo mejorar su resiliencia mental su salud y su productividad en este nuevo mundo de trabajo que puede resultar bastante estresante bueno vean obviamente tenemos la crisis económica que todos la hemos sentido y por otro lado la crisis de salud que esto provoca el tema es que nunca antes tal vez en la historia de la humanidad habíamos tenido tantos niveles de estrés en tantas personas al mismo tiempo y eso ha afectado nuestro bienestar nuestra salud mental como profesionales de hecho hasta nos ha tocado trabajar más horas inclusive con la pandemia que sin la pandemia y a veces hemos puesto en peligro nuestro bienestar y es importante reconocer que existe una conexión importantísima entre el bienestar y tener un alto desempeño uno como profesional por eso es que quiero tocarles este tema brevemente síntomas de los colaboradores durante la pandemia vean ustedes 62% burn out ¿qué significa burn out? eso significa quemado hoy en telenoticias estaba viendo una entrevista de Ignacio Santos a una profesional de la salud y resulta que ahora esto se llama el síndrome del desgaste profesional o también le llaman síndrome del desgaste ocupacional burnout quemarse en el trabajo 62% de las personas se sentían quemadas en el trabajo molestas solas ahora hay también un síndrome de soledad muy fuerte que se está dando y depresión entonces esos son los enemigos con los que tenemos que protegernos en un mundo que cambia muy rápidamente al que tenemos que adaptarnos que hoy estamos aprendemos algo y mañana hay que olvidarlo y que ya no es tan estable y confortable como como era antes ¿verdad? entonces necesitamos mantener necesitamos mantener nuestro necesitamos mantener nuestro bienestar emocional en medio de esta crisis ¿verdad? y tal vez compartirles un poco el viaje que he tenido en esto el otro día me invitaron a dar una presentación sobre bienestar y yo le dije a la persona que me invitó vea yo no puedo dar esa conferencia porque la verdad es que yo no me considero un experto en bienestar ni mucho menos y resulta que entonces le dije bueno voy a tener que hacer mi propio viaje para poder dar esa conferencia entonces a veces aquí les voy a compartir un poco de lo que descubrí ¿verdad? y la historia es interesante porque dicen que una vez un padre llegó a decirle a Gandhi que le dijera que estaba preocupado que su hijo consumía mucha azúcar ¿verdad? entonces digo vaya a hablarle a mi hijo para que deje el azúcar y entonces le dice Gandhi si le voy a hablar en tres semanas no, no en tres semanas no, yo necesito que le hable ya le dice Gandhi no, es que yo también consumo mucha azúcar entonces denme tres semanas para dejarla y le hablar yo a su hijo entonces un poquito tal vez eso hice yo de vivir un poquito un viaje hacia mejorar mi bienestar y les cuento lo que descubrí bueno descubrí que este como les dije vamos a ver apúntenlo síndrome del desgaste profesional o burnout quemarse es más común de lo que uno se imagina de hecho yo lo he experimentado en mi vida aunque ustedes no lo crean tres veces antes me da mucho mucho temor hablar de esto gracias a hoy ya lo puedo hablar sin temor me he quemado tres veces feo en mi vida por estrés en diferentes circunstancias con creando nuevas empresas o en diferentes temas y cuando uno se quema es horrible es realmente horrible entrarse en cada uno le dan síntomas diferentes yo perdí el sueño después me venía una depresión después un síndrome de ansiedad y hasta que llega un momento en que gracias a eso a mí no me ha tocado pero hay gente que la han hospitalizado ahí en la clínica una semana con suero a dormir ¿verdad? entonces esto realmente uno no debería llegar a esos extremos entonces hay que cuidarse mucho 50 personas del 50% de las personas a nivel mundial piensan que COVID-19 ha afectado su salud mental y admitámoslo a veces es importante admitir ¿verdad? que nuestra salud mental puede no estar donde nosotros realmente queremos estamos irritables estamos molestos no nos sentimos bien etcétera ¿verdad? una de las cosas que yo hice vi que muchas empresas ya están usando la tecnología para ayudar a su gente a mejorar su bienestar entonces me encontré esta aplicación Tribe Global que es precisamente una plataforma para lograr cambios de conductas para mejorar la salud de las personas de hecho es hecho por esta empresa de Tribe Global que creó a Ariana les recomiendo la charla de Jane Teth que acaba de escribir un libro que se llama The Sleep Revolution donde ella habla de la importancia del sueño no debería hablar yo mucho de la importancia del sueño porque no está durmiendo lo mejor que yo quisiera pero hay que cuidar mucho el sueño póngale mucha atención al sueño porque a veces yo digo que estamos quemando la candela por los dos lados a veces por ser más productivos dejamos de dormir y eso al final tiene sus consecuencias me di cuenta que Tribe Global digamos lo están adoptando muchas empresas a nivel mundial vi que mi empresa lo está adoptando y de casualidad me metí y nosotros como colaboradores lo teníamos gratis vean que interesante después de usar esta app la gente de medicina de la facultad de Stanford en San Francisco California reportó que el 92% de la gente dice que puede manejar mejor el estrés 97% reporta mejoras en su productividad y pues dice que se han reducido más de 20 millones de dólares en rotación de personal por problemas de salud entonces bueno empecemos por un diagnóstico si queremos saber cómo estamos de salud necesitamos un diagnóstico entonces el app te da un diagnóstico se lo voy a aplicar ahora a ustedes rápidamente 12 preguntas muy sencillas así como son los gringos todo es sencillo ¿verdad? vea primera pregunta ¿soy capaz de tomar momentos para mí mismo a través del día? o ustedes como era yo que me siento a las 6 de la mañana en el escritorio y como desayuno aquí y hasta las 10 que me levanto ¿verdad? si acaso para ir al baño entonces hay que hacer pausas activas la pregunta lo estamos haciendo ¿me siento descansado y listo para levantarme en las mañanas? ¿o me cuesta despertarme? ¿estoy cansado? ¿no me levanto energizado? ya empezamos mal ¿en los últimos 7 días cómo usted calificaría la calidad de su sueño? digan la verdad ¿tengo metas claras hacia las que estoy trabajando? ¿o voy a ir sin rumbo sin propósito? ¿puedo crear tiempo ininterrumpido para mí mismo durante el día sin distracciones digitales? ¿o estoy pegado todo el día al teléfono desde que me levanto hasta que me acuesto? ¿al que le cae el guante que se lo plante? ¿puedo? ¿soy capaz de controlar mi tiempo y ser productivo? ¿hago ejercicio? muy importante hacer ejercicio ¿hago un esfuerzo consciente para mover mi cuerpo durante el día? ¿no estoy pegado ahí al al escritorio a la silla? ¿cómo saludable? ¿bajo en comidas procesadas y azúcar? mucho cuidado ¿tengo un sentimiento de gratitud? ¿en vez de pensar lo que me hace falta doy gracias por lo que tengo? muchos de nosotros afortunadamente la pandemia nos dio esa oportunidad de tener gratitud invierto en nuevas relaciones de trabajo que probablemente la mayoría salimos muy mal porque hemos estado encerrados en nuestras casas asumiría yo y tengo gente a la que puedo ir o ofrecer ayuda cuando la necesito uno de los peores problemas que uno sufre cuando se quema que es el síndrome de desgaste profesional apúntenlo es que nos creemos superman y nos creemos que no necesitamos ayuda 12 preguntitas para que ustedes se hagan yo las hice salí un 60% en recharge no muy bien sleepy rest 73% en focus desconexión y priorización 80% en energía nutrición y movimiento y 53% en conectarse entonces bueno estos son señales de alerta que dice ups esto fue lo que me pasó a mí habría que hacérmelo otra vez sería interesante mañana lo voy a hacer a ver si he mejorado pero entonces verá háganse el autoanálisis de cómo está su salud mental su bienestar para tomar medidas de cómo pueden cambiar lo interesante de esta herramienta es que tiene una tecnología de micropasos entonces vean que interesante esto solo para motivarlos a que hagan cambios en su vida hasta a partir de mañana el alto desempeño de ustedes como trabajadores del futuro la excelente toma de decisiones la creatividad que vimos que es muy importante la resiliencia esa capacidad que tiene un material de volver a su forma después de sufrir una presión como hemos sufrido todo depende de literalmente de su bienestar y así como nosotros así como nosotros verá yo nuestro cerebro es como esta batería celular ¿verdad? se va descargando se va descargando hasta que se queda sin batería todos cargamos el celular todos los días en la noche pero nosotros realmente tomamos ese espacio para recargarnos hay gente que ni siquiera toma vacaciones ¿verdad? y realmente nuestro cerebro necesita ese proceso de recarga cuando uno se quema es cuando no tiene esos espacios para recargar el sistema y termina en rojo ¿verdad? y hay una serie ya han encontrado una serie de patrones de pensamiento y emociones que desgastan ese cerebro la rumiación mental la niebla mental yo no sé ustedes pero el cerebro es un órgano fantástico pero muy negativo y está uno pensando negativo y diciéndose cosas y cosas ansiedades etc y todo eso va desgastando la batería ¿verdad? todo eso va desgastando la batería procesos de pensamiento que ya esto se ha descubierto a nivel de escáner ¿verdad? el cerebro de MRI donde se ve ¿verdad? el gran reto les digo la buena noticia es que usted puede saber cómo está su salud mental la mala noticia es que solamente 4.3% de las personas cambia conducta saludable luego un ataque al corazón entonces lamentablemente los seres humanos no somos muy buenos en el cambio entonces usted puede tener conciencia pero que cambiemos muy difícil de hecho 92% de las personas no cumplimos nuestras resoluciones de año nuevo piense usted las resoluciones de este año si las tuvo las cumplió las anotó les dio seguimiento no sé entonces resulta que la ciencia ha investigado un método fabuloso para cambiar que se llama micropasos micro steps como dicen pasos tan pequeños que es imposible fracasar resulta que yo no sé si a usted le pasa lo mismo pero resulta que si uno quiere hacer ejercicio dice ah mañana entonces uno va y se compra el uniforme las medias las tenis vas a inscribir en el gimnasio en enero y ya en febrero ya nada verdad a veces somos puro uniforme pero no hicimos nada o a veces decimos ah voy a correr una maratón entonces como no corrí una maratón el primer día verdad y el reto es hacer micropasos tan pequeños que sea imposible fracasar o sea que sabe que de una vuelta a la cuadra empiece por una vuelta a la cuadra empiece por 15 minutos 10 minutos pero manténgase y así vas y entonces va cambiando uno su conducta esto me parece muy poderoso esto de los micropasos les recomiendo por ejemplo si están muy estresados o quieren tener más claridad mental meditar meditar uno piensa que es algo difícil había aplicaciones como Headspace que te ayuda a meditar de forma fácil meditación para los que no saben meditar este hay otra herramienta que se llama Focus at Will es una música que está diseñada para cuando usted necesita concentrarse para sacar un trabajo usted pone una música que se alinea las ondas de su cerebro y le aumenta la concentración para no estar uno revisando el Whatsapp ni el Facebook ni el Instagram ni todas esas cosas movimiento muy importante el movimiento es salud lo que me mantuvo a mí este como diríamos este cuerdo durante la pandemia fue la oportunidad digamos volví al tenis después de mucho tiempo entonces me divierto mucho jugando tenis y hago ejercicio y ni me doy cuenta entonces es divertido entonces como es divertido este no es como ir al gimnasio que me cuesta mucho pero busque el movimiento que a usted le funcione que lo haga feliz que sea fácil y práctiquelo todos los días porque el movimiento es salud y les aseguro que van a empezar van a tener días muy 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 energizados mejores días si empiezan el día con ejercicio o este a la hora que a ustedes les funcione mejor y como todo en la vida verdad así como cuando uno va en el avión y le dicen póngase usted primero la máscara antes de ayudar a otros verdad como ustedes van a ser un gran líder si ustedes mismos no se están ayudando a sí mismos verdad no vas a poder ser un buen líder si usted mismo no se trabaja primero entonces muy importante velar por su bienestar pero luego velar por el bienestar de los compañeros ver si alguien anda medio raro yo he visto gente que por este síndrome verdad les repito otra vez síndrome del desgaste profesional este se han suicidado es muy triste amigos míos se han suicidado por problemas de estrés y por descuidarse llega un momento en que el cerebro está tan verdad tan estresado que la química del cerebro ya no la podemos manejar y no pensamos bien entonces una reflexión final tener claro su propósito personal eso le da a uno mucho aterrizaje anclaje lo motiva a uno a levantarse los lunes en la mañana a cumplir su propósito nadie se levanta en la mañana para ser más rico a los accionistas nadie usted quiere contribuir a hacer un mundo mejor y todos deberíamos trabajar en definir cuál es nuestro propósito yo para motivarlos les voy a compartir mi propósito lo van a ver sencillo no ha sido fácil son muchos años de trabajarlo digamos y aprovecho aquí para compartirlo con ustedes mi propósito en la vida es inspirar con mi pasión a las personas a ser mejores y a liberar su potencial más allá de lo que creen posible esto a mí me inspira a levantarme todos los días y espero haber cumplido hoy mi propósito de alguna forma yo lo puse así digamos mi pasión es este gran corazón y aquí los estoy ayudando a ustedes o a otras personas a volar y estas son las pues las capacidades que en varios test de fortaleza yo he analizado que tengo entonces el tema es cómo uso mis talentos para ayudar a los demás y trabajen ustedes su propósito hay muchas herramientas en línea les recomiendo un curso Simon Sinek que está en línea o busquen videos en YouTube o hay muchas cosas gratis para trabajar en su propósito personal y péguelo en la pared y estoy recordándoselo todas las semanas para que lo energice de porque eso está aquí en la tierra para qué para qué lo pusieron aquí en la tierra espero que no sea para robar oxígeno y este para terminar verdad me gustaría decirles nunca desperdicien una crisis estas son palabras sabias de Winston Churchill yo le tenía miedo a las crisis las crisis me agobiaban hasta que descubrí un día que cuando más he crecido esos son los momentos que he tenido crisis en mi vida entonces digamos este desde que pensó la pandemia me encantó esta frase que me inspiró alguien que decía cómo puedo hacer de esta crisis que estoy viviendo que sea lo mejor que me haya pasado con todo lo feo terrible estoy seguro que ustedes han perdido familiares amigos y hasta el trabajo y pueden estar en situaciones muy difíciles pero cómo pueden ustedes transformar esta crisis en un trampolín cómo pueden usar ustedes esta crisis para que sea lo mejor que les haya pasado yo sé que puede ser difícil pero cómo puedo usar esta crisis para que sea lo mejor que les ha pasado por el crecimiento que van a tener por salir de una zona de confort por lo que se pueden forzar a aprender y eso es lo que yo tenía hoy para ustedes la agenda era hablar de qué cambios estaba produciendo la pandemia en el mundo de la sociedad cómo esos cambios se manifiestan en el mundo del trabajo y qué pueden hacer ustedes para adaptarse como profesionales para seguir siendo exitosos en su carrera entonces tómese un minuto para pensar qué fue lo que más me impactó esta charla y cómo lo voy a aplicar para ser un mejor profesional del futuro para ser más exitoso para tener todo ese éxito que ustedes se merecen y reflexionen ¿verdad? qué esos cambios creen que puede afectar su carrera cuáles son las industrias y puestos al futuro y si usted está en el lugar correcto o no qué habilidades tiene que aprender para ser empleable para toda la vida ¿verdad? y qué cambios necesitas hacer empezar a hacer hoy hoy mismo para ser más un profesional más exitoso en el futuro y bueno con eso termino mi presentación y vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para ver si tienen algunas preguntas muchas gracias don Mario por esta por este espacio del día de hoy que nos invitó a conversar acerca del del presente pero también del futuro ¿verdad? hacer una reflexión de cómo está o cómo estamos invirtiendo tiempo en nuestro bienestar en este momento en la importancia en la importancia de empezar por una misma por uno mismo y de ahí de compartir también nuestro propósito con otras personas gracias por este recorrido histórico y también por invitarnos a reflexionar y a irnos pensando acerca de cómo podemos ser mejores personas de hoy en adelante vamos a habilitar en este momento a las personas que quieran levantar su mano y hacer sus preguntas de forma oral vamos a estar atentas a que a que levanten la mano y les vamos a dar el permiso para pues hacer sus preguntas en caso de que no tengamos preguntas o de que las personas no no deseen participar de esta manera ya tenemos recopiladas las preguntas escritas que hicieron entonces vamos a dar unos minutitos a ver si alguna persona se anima a levantar la mano para darle el permiso y si no procedemos con las preguntas escritas bueno me parece que en este momento no hay nadie que tenga la mano levantada así que Eugenia si te parece empezamos con las preguntas que nos compartieron a través del chat la primera dice lo siguiente cuál es el mayor desafío que enfrentan los líderes empresariales en este contexto de turbulencia y disrupción crecientes y cómo se puede enfrentar a ver a ver vamos a ver cuál es el mayor desafío que enfrentan los líderes empresariales en este contexto de turbulencia y disrupción crecientes y cómo se puede enfrentar bueno yo yo diría que sería muy pretensioso decir que hay un mayor desafío verdad yo diría que son varios para mí el cambio tan dramático que se está dando en la sociedad exige que primero nos transformemos como líderes verdad para poder atraer el talento que nuestras organizaciones requieren he visto que en realidad las personas no dejamos las empresas y no dejamos a nuestros líderes entonces este y bueno y ve uno todos los días errores que comete uno y cometen otros líderes verdad en la gestión de la gente yo creo que quedó mostrado con esta pandemia que que las empresas a quien más tienen que cuidar es a su talento humano verdad entonces creo que los líderes necesitan transformarse para ser líderes más es una paradoja al mismo tiempo más humanos más conscientes con más inteligencia emocional y al mismo tiempo más tecnológicos verdad más digitales es una mezcla de esos dos listo muchas gracias la siguiente pregunta dice así cuál es la ruta que se puede seguir para aumentar la eficiencia y sacar mejor provecho a las oportunidades a la vez que se esquivan las amenazas con rapidez esa pregunta es muy general y no puedo no puedo dar una receta yo creo que la ruta va a depender de las circunstancias particulares de cada uno verdad yo creo que lo que toca es ver los principios de esta charla y sé que vi mucha información entonces gracias va a quedar grabada para que la puedan repasar pero creo que esa ruta cada uno va a tener que construirla de acuerdo a sus circunstancias verdad totalmente de acuerdo la tercera pregunta dice siendo la creatividad una habilidad cognitiva que es y será tan relevante en el campo laboral cómo pueden ser promovidas por las organizaciones en sus colaboradores buenísimo definitivamente vean lo primero que tienen que hacer las organizaciones es capacitar a la gente capacitar a la gente en las herramientas de la creatividad y digamos son dos temas uno cómo identificar mi creatividad interna que todos la tenemos cómo liberarla en realidad ella está ahí pero hay que liberarla hay que perder miedos es un tema digamos muy muy digamos conductual trabajarse uno mismo y por otro lado tener herramientas de cómo es que se piensa creativamente hay muchas herramientas metodologías para pensar creativamente pero después que capacitamos a la gente hay que darles el espacio para que puedan ejercer esa creatividad de nada sirve que yo le dé un curso de creatividad pero que usted llegue al trabajo y yo le date las manos hay que dar espacio que implica mucho tiempo inicia tiempo a veces ni siquiera recursos pero ocupa que yo le dé tiempo para que usted genere ideas creativas y cómo se llama y el espacio para que algunas de esas ideas se puedan implementar lamentablemente no todas las organizaciones este están alineadas con esto verdad pero muchos colaboradores van a buscar vamos a buscar empresas donde la creatividad sea recompensada todas las personas podemos innovar podría ampliar en las resistencias que encontramos a la hora de promover la innovación en las organizaciones sí, claro generalmente como decía Maquiavelo cuando usted trata de cambiar una organización ahí es donde usted va a tener a todos los enemigos verdad le llamamos los anticuerpos generalmente la innovación es como un virus que penetra al cuerpo y el cuerpo genera anticuerpos a todo lo que es nuevo y diferente que toca las estructuras de poder etcétera verdad entonces típicamente las frases que uno escucha es ah esa idea ya la intentamos antes y no funcionó no hay presupuesto y quién lo va a hacer si nadie tiene tiempo entonces hay muchas ideas con las que hay muchas frases con las que se matan las ideas en las organizaciones entonces lo primero que hay que empezar es con apertura mental ¿de quiénes? de los líderes de los líderes de escuchar las ideas de la gente eso es lo más importante la innovación se logra la cultura innovadora se logra transformando a los líderes que inspiren a la gente a innovar y prediquen con el ejemplo muy bien tenemos por acá la última pregunta veo también que hay algunas preguntas en el chat vamos a ver si por cuestión de tiempo nos da chance de ver algunas de ellas también ¿qué podemos utilizar para crecer en la innovación? ¿qué páginas o bibliografía por ejemplo podemos usar como fuentes confiables? buenísimo vea este cuando yo me metí en este tema hace muchos años vieras que no había casi ni libros y todo hoy hay tantos libros que no hay yo ni qué decirle porque depende de 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 qué se puede hacer ¿verdad? pero digamos que a mí me gusta un libro de una empresa que se llama What If de cómo iniciar una revolución creativa en el trabajo What If debe estar en Amazon indudablemente yo tuve la oportunidad de escribir un libro que se llama Dios a los mitos de la innovación si lo buscan en internet o me escriben les puedo enviar una copia gratis no estoy haciendo un comercial ya lo estoy regalando a todo el mundo para que lo lea es una buena introducción sobre todo con sabor más de América Latina sin embargo hay muchísimos otros libros me gusta mucho el de IDO que se llama el arte de la innovación es muy bonito y la verdad es que si se meten a Google hay cientos de libros ¿verdad? habría que ver cuál es la necesidad y qué quisieran hacer me gusta también uno que digamos como para iniciar que se llama los el ADN de los innovadores Innovators DNA ese me gusta y el otro que se llama Creative Creative Confidence confianza creativa también de IDO yo creo que eso es una buena mezcla para arrancar y ahí ya tienen como tres meses de lectura así que una biblioteca nos recomendó Don Mario muchísimas gracias a todas las personas que nos compartieron sus preguntas a través del chat a la vez antes de cerrar quisiéramos leer muchos de los comentarios agradeciendo este espacio haciendo alusión a la excelente facilitación que tuvimos el día de hoy de parte de Don Mario y bueno algunas preguntitas también que surgieron por acá por ejemplo una pregunta de Augusto que dice lo siguiente ¿cómo manejar la incertidumbre que se genera en el micro y en el macro en torno? vean la innovación precisamente tiene incertidumbre es algo inherente a ella porque se trata de hacer las cosas diferentes y al ser diferente nunca se ha probado ¿verdad? entonces la forma como se reduce la incertidumbre es a través de implementar su idea de forma rápida y barata ¿verdad? entonces por ejemplo el otro día estábamos inventando la sucursal bancaria del futuro aquí en Costa Rica con un banco y contratamos un toldo y nos llevamos unos cajeros automáticos y algo que no nos costó más de 500 dólares entonces hay mucha literatura de cómo hacer experimentos rápidos y baratos que lo que hacen es disminuir la incertidumbre de su proyecto nunca se va a disminuir la incertidumbre al 100% pero usted puede decir las cosas por ejemplo si yo si yo quiero lanzar un nuevo producto al mercado las tres preguntas que tengo que contestar es primero ¿alguien lo necesita? dos ¿yo lo puedo hacer? y tres ¿deja plata? entonces esas son las tres incertidumbres fundamentales que uno tiene que resolver en digamos un nuevo emprendimiento un nuevo producto un nuevo negocio entonces uno tiene que simplemente ir a testear a ver si a alguien le gusta si yo lo puedo hacer y si deja plata así es listo bueno por cuestiones de tiempo vamos a dejar las preguntas hasta acá voy a retomar algunos comentarios bastante bonitos y esperanzadores del chat para compartirlos y luego ya estaríamos cerrando con la actividad del día de hoy las personas por ejemplo nos dicen excelente don Mario muchas gracias como para pasar horas conversando muy productivo todo agradecer a la universidad por darnos este espacio tan valioso y a don Mario Morales por su presentación tan excelente muchas gracias muchas gracias muy valiosa la información don Mario infinitas gracias excelente presentación gracias como persona egresada gracias por la charla muy interesante medidas a tomar y bueno así sucesivamente tenemos un montón de comentarios que se suman cada vez más a pues al agradecimiento de este espacio entonces vamos a dar cierre con la actividad de hoy adelante Eugenia pues bueno también de mi parte agradecerle muchísimo a don Mario por sus valiosos aportes e información tan importante que nos ha compartido esta noche definitivamente salimos con el chip con cambios y a partir de mañana pues a empezar a implementar todas estas oportunidades que nos van a permitir ser mejores personas día con día queremos indicarles a las personas que nos acompañan que en el chat estamos compartiendo un enlace al cual les invitamos a que ingresen para que puedan brindarnos sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy y además para que puedan quedar participando en un sorteo especial que estaremos realizando entre todas las personas que la completen de antemano les agradecemos todos sus aportes de parte de la Universidad Castro Carazo queremos agradecer a don Mario Morales Rodríguez por su participación como facilitador en la charla virtual transformación innovación y proyección retos para enfrentar un mundo cambiante se otorga el presente certificado en la ciudad de San José a los 24 días del mes de agosto del año 2021 firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde vice rectora de bienestar estudiantil y extensión universitaria don Mario qué placer haber podido compartir con usted esta noche se lo agradecemos ha sido un gran gusto y cuénteme a usted qué le impactó qué se lleva a usted esta charla a mí directamente a usted directamente qué le llegó bueno que hay que bajarle un poquito las revoluciones al ritmo que lleva uno verdad que a veces queremos hacer de todo y no nos percatamos de que hay que ir despacito y con buena letra verdad que tampoco podemos ser capaces de lograr abarcar todo lo que queremos sino que también tenemos que pensar en nosotros mismos y en nuestra salud y en nuestro bienestar sí señor bueno ya algo es algo verdad claro que sí agradecidísima bueno que estén muy bien ha sido un gusto